Gracias, mamá, por traerme las cartulinas. Dios mío, la cabeza fresca que tenés, ¿por qué hace las cartulinas? Voy a traer las pinturas. No, no, ahora después las pinturas. Ahora terminá el flan primero, mamá. No, después lo termino, quiero pintar. No, pero qué pasa, ¿ahora no querés comer? Porque vino Graciela. Lo termino después. Terminalo después, pero después lo terminás. Sí, sí, sí. Bueno, no importa, va. De todos modos comió bien. Se comió dos platos de sopa de sémola y dos milanesas enormes. Sí, parecía muerto de hambre, pobrecito. Pero no está muerto de hambre. Bueno, no, yo no te quería preocupar, pero últimamente yo no lo vi comer bien a ese chico en tu casa, ¿eh? No. Bueno, claro, pobrecito, solo se aburre. ¿Solo? No está nunca solo, está Juan a los mediodías con él. Ah, bueno, pero no es lo mismo. ¿Qué pasa, Dora? No estoy de acuerdo como criás a Mariano. ¿Cómo? Está cada día más rebelde. Lógico, está creciendo. Antes no era así. ¿Antes? Cuando vivía Jorge. ¿Qué quiere decir? A ningún chico le hace bien tanto cambio, tanta desorganización, tanta cara nueva, tanto... Lo dice por Raúl. Y bueno, ya que lo mencionás, sí. ¿Qué tiene que ver este muchacho? Buen muchacho este Raúl, pero que tiene que ver con Mariano. Bueno, va a ser mi marido, lo quiere mucho a Mariano. Sabemos que no es el padre. Ni vos la madre. Pero, ¿cómo puede decirme eso, Dora? A mí. ¿Qué hice tanto por Mariano? Yo me pasé noche sin dormir. Cambiándole los pañanes, con sus fiebres. Entonces, yo no soy la madre de... Quizás me sigue culpando de la muerte de su hijo, ¿no? Era mi único hijo. Vos te encaprichaste. Yo lo amaba, Jorge. Pero no lo supiste cuidar. Jorge hacía todo lo que vos querías. Se unió a vos en todas tus locuras. Ni siquiera se casaron por eso. ¿Y qué? ¿Vale más un papel que toda la felicidad que compartíamos Jorge, Mariano y yo? No, Dora. Lo que usted no pudo soportar es que Jorge me amara y que no cediera a sus manejos. Dios, ¿cómo te atreves a decirme eso? Si no fuera porque vos estuvieses encaprichado, no hubiesen viajado. Yo les dije, está lloviendo, no viajen. Fue un accidente. Pero el que se murió fue mi hijo. ¿Pero de qué quiere culparme? Yo también viajaba en ese coche. Y además, ¿qué tiene que ver el nene en todo esto? No, no, no. No entiendo. Claro. Él te hubiese hecho caso si hubiese insistido, pero... Pero no. Fuiste una imprudente. Y ahora yo no voy a permitir que con esa misma imprudencia vos quieras llevarte lejos a mi nieto para sacarlo del lado mío. ¡Mamí, vení! Sí, hijo. Ya voy. No. 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 ¡Gracias!